Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias, comenzamos. El representante plenipotenciario de la RPR en el grupo de contacto, Vladislav Tenyugo, exigió la liberación inmediata y el regreso del representante de la PLR en el Centro Conjunto de Control y Coordinación, que fue capturado por militantes ucranianos en Solote. El informe dice que mientras limpiaban la autopista T-13-16 dentro del área de desvinculación de Solote, 100 metros al sur del puente que cruza la vía férrea, militares armados de las Fuerzas Armadas de Ucrania emergieron del lado ucraniano, dispararon alrededor de 10 tiros al aire de armas automáticas y capturados fueron llevados en dirección desconocida. El teniente coronel de la milicia popular del LPR, Andriy Marosko, dijo que el presidente de Ucrania, Zelensky, cruzó la línea roja, lo que permitió secuestrar a un oficial de la misión LPR. Creo que hoy Zelensky, al permitirle secuestrar a un empleado de la oficina de la representación del LPR en la JCCC, cruzó la línea roja, poniéndose aún peor, porque ni siquiera Poroshenko, el expresidente de Ucrania, se permitió esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.